Muchas bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy, horóscopo Libra, febrero, del 1 al 7, amor solteros. En el engalanado horóscopo amor soltero, viene marcado nada más y nada menos que por unas cartas muy importantes, como lo es mi amigo el rey de bastos, que hoy viene algo encadenado, la infidelidad que ves en pantalla, y mi amiga la alegre la sota de copa. Pero antes de contarles esto, debo de comentarles que hay unos aspectos astrológicos relevantes del 1 al 7 de febrero en el amor, el 1 al 7, ojo con esto, 1 al 7, febrero, febrero en el amor solteros, amor solteros, ok, así de sencillo. Y comenzamos, comenzamos hablando con estos aspectos, sol en casa 3, así como aquel hombre que ha acostado en la cama, comienza a soñar con sus amigas, así tú podrás sentir un impulso motivacional en el amor. Mercurio en casa 2, como mujer soltera, sabrás que eres como una flor, así que encontrarás en el camino tierra oscura, que desee tomar tus pétalos, Mercurio cuadratura Júpiter. Como mujer sabrás dejar atrás las antiguas vestiduras para emerger al entorno con tu sonrisa. Júpiter en Libra, viene marcado rey de bastos, sota de copa y la carta de la infidelidad. Van a hablar los cielos, aquí Enrique no habla y las cartas simplemente certifican lo que los cielos le dicen directamente a usted, porque usted se merece lo mejor. Júpiter en Libra, como hombre sentirás las cadenas. Júpiter en los pies y manos, así como aquel que se siente de brazos cruzados mientras un camión lo aplasta y le pasa por encima, así tú podrás sentir toda esa adversidad. En el amor simplemente te tocará orar, debido a que muchos te considerarán que no vales lo suficiente, por ello no te será fácil mantener una relación estable. Como mujer te sentirás como una fuente de agua viva, así que serán muchos los que intentarán tomar tu mano para sentir tu corazón, pero tú simplemente preferirás observarlo simplemente aceptando sus invitaciones, pero evaluando quién llega a tu corazón. La evidencia fiaciente del amor expresada en un anillo podrá ser para ti algo valioso, que inclusive te pueda hacer llorar, porque en realidad estás buscando que roben tu corazón. Eso le gusta a mi amiga la sota de copa. Bueno, está claro, mis amigas que echan cartas en la tierra ya escucharon los cielos, y ahora las cartas le van a certificar la información. Este es un horóscopo certificado, palabra que dice en los cielos, las cartas lo certifican gráficamente y de forma escrita. Júpiter en Libra, marcado por el Rey de Basto. Como hombre, este hombre que ves en pantalla, sentirás las cadenas en los pies y manos, así como aquel que se siente de brazos cruzados, por eso es que él está allí sentado. Mientras un camión lo aplasta y le pasa por encima, así tú podrás sentir toda esa adversidad. En el amor simplemente te toca ahora orar, debido a que muchos te considerarán que no vales lo suficiente, por eso es que él está aspectado como basto hoy, ¿ok? Como palos, ¿ok? Algo sin valor. No vales lo suficiente, por ello no te será fácil mantener una relación estable, y por eso es que él está ahí en esta carta solito. Como mujer, te sentirás como una fuente de agua viva, solo certifica para usted la carta de la infidelidad. Así que serán muchos los que intentarán tomar tu mano para sentir tu corazón. ¿Ves? Así como ella, la ves a ella caminando y todos los demás arrodillados alrededor de ella, ¿ves? Para sentir tu corazón, pero tú simplemente preferirás observarlos. Simplemente aceptando sus invitaciones, pero evaluando quién llega a tu corazón. Ahora certifica la información para usted la carta de la azotecopa que hay en pantalla. La evidencia fehaciente del amor expresada en un anillo podrá ser para ti algo valioso, que inclusive te pueda hacer llorar porque en realidad estás buscando que roben tu corazón. Certificado para usted, por mi amiga la emocional, la muy emocional, la azota de copa. Hoy os he dicho siempre que este horóscopo es de sabiduría, es de solar, por lo tanto es de sabiduría. Les traigo conocimiento, cita textual de Wikipedia. Sin fecha, armas nuevas, temperamentos nuevos, sensibilidades nuevas, sexos en nuevos estados. Fin de la cita textual, que evidentemente está marcado por el amor y el deseo, porque se está hablando de información vinculada con las profecías de Parravicini, que bueno, al no tener fecha, quedan así como bastante efímeras. Es decir, no se consuma la unión, por eso viene a certificarlo la carta del amor y el deseo. Me gustaría saber si para usted fue un vínculo de fortaleza lo expresado por la azota de copa, momento de satisfacción lo expresado por la carta de la infidelidad, o un punto de reflexión lo señalado y lo expresado por mi amigo el rey de basto. Recuerden, este fue el horóscopo de Enrique, ahora en la versión rápida, rápida, precisa y concisa. Estoy para apoyarlos desde www.welcomeme.blogspot.com Muchas bendiciones a todos.